Los monos sin duda algunas son graciosos por excelencia, solo es cuestión de estarlos viendo un rato para darnos cuenta de todo el potencial que tienen para poder hacernos reír a carcajadas. Los monos tienen una alta curiosidad, lo que los vuelve candidatos perfectos para pasar por muchas situaciones graciosas, situaciones que valen la pena estar viendo y desde luego valen la pena ser grabadas. Además ellos no tienen ningún tipo de vergüenza y reparo de hacer una gran cantidad de caras graciosas durante todo el tiempo, esa pequeña chispa que tienen a la hora de interactuar con otros animales crean en ellos un sex appeal cómico, las infinidad de bromas que les encanta hacerse entre ellos mismos y el resto de animales creo que es algo que deberíamos de aprender a imitar en ciertas ocasiones. Es por ello que el día de hoy te traigo a 7 monitos que se propasaron a la hora de hacer sus actos cómicos. ¿Estás listo para ver a nuestros primos evolutivos? No, no me importa. Allá vamos. Top 5 monos que se sobrepasaron con sus bromas. Número 5. Mordidas. En muchas reservas naturales alrededor del mundo se suele tener a los monos como atractivo principal, estos suelen jugar con los turistas y realizan toda clase de monadas. Pero el juego toca el límite cuando estos no tan dóciles animalitos empiezan a morder a las personas. En esta oportunidad las mordidas que verás solo son leves, pero siempre tienes que tener cuidado ya que estos monitos tienen una dentadura muy poderosa, y lo peor viene después ya que estas mordeduras pueden traer enfermedades consigo. Enfermedades como la mal famosa rabia. Haz uno así. Haz dos monos. Haz dos不能os. Apersonalmente. Haz dos monos as particular, Blue Saint Laurent. Tienes levoroo stip mi a 22H, mientras toucha cada uno de las muroba. Tienes levoroo fascinante tiene una fórmula. Número 4. Ladrones. Sin duda alguna la curiosidad de los monos es increíble, es por ello que en muchas ocasiones por el afán de descubrir o buscar comida, estos graciosos amiguitos terminan asaltando a los turistas o pobladores que tengan a su alcance. Un ejemplo de esto son los monos ladrones de la isla de Bali. Se trata de monos salvajes que roban a los turistas y los extorsionan a cambio de comida. Las personas deben estar atentas ya que en cualquier momento los animales saltan y se quedan con celulares, gorros o cualquier cosa que les sirva para después intercambiar por comida. Así que ten cuidado con estos amiguitos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El mono al no poder soportar tremenda aberración, decide quitarle el celular a estos chicos para finalmente arrojarlo hacia el mar. Todo un ejemplo de este monito que solo le gusta escuchar música clásica. Número 2. Mono odioso. Las relaciones que tienen los monos con otros animales domésticos es muy hilarante. Muchas veces los simples juegos de estos muritos, se convierten en todo un martirio para los animales que jueguen con ellos. Aquí les traigo unos cuantos ejemplos. ¡Suscríbete al canal! 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 Número 1. Mono mañoso. Como ya hemos dicho anteriormente, los monos son unos animales muy juguetones y curiosos, pero algunos de estos monos tienen una rara fijación por los encantos de bellas damiselas. Chicas a tener mucho cuidado la próxima vez que se encuentren con un mon. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!